Especiales son todos, estar en primera división, competir con estos, que venga el Atleti, que creo que es la primera vez, que viene prácticamente como casi todo el mundo en día aquí. Partido importante, fundamental, contra uno de los mejores equipos durante los últimos años, que siempre está jugando en Europa, que llega a finales, un partido muy duro contra un gran equipo que vendrá con uno, pues bueno, un poquito tristes por la eliminación con el Barça hace dos días, pero sabiendo que cada partido a ellos les da la posibilidad de volver a Europa el año que viene y que va a ser un rival muy duro aquí en Butarque, porque es un equipo que es duro. Sí, bueno, vamos a ver, ¿no? Alex lleva siete más semanas, creo que son, vamos para la octava después de... pero él la forma de la caja rápido, entra en convocatoria, es un jugador que lo tiene más sencillo que los demás, porque ya conoce lo que hacemos, los mecanismos, todo, y es un jugador importante que lo recuperamos, vamos a ver si hace una segunda vuelta muy buena y nos ayuda, que es lo más importante. Pero mañana estará convocado, sí, está convocado. A ver, que ya contamos con él, o sea, la posibilidad de recaída, la lesión, al final va desde octubre, creo, apartado. Sí, bueno, apartado. Sí, tiene la lesión y ha tenido, posible no, ha tenido recaída, ha tenido recaída, ya va a saltar, tuvo otra vez un moleste en el tobillo, ha ido a mirar dos médicos otra vez diferentes, bueno, vamos a ver qué decisión se toma con él, ¿no? Si volver a tener un tratamiento conservador otra vez, pero que él yo creo que está cansado de esa situación, porque ya lleva dos meses y pico, si no habría que ver ahí en ese tobillo que tiene por dentro y, bueno, nos tenemos que hacer a la idea de que va a estar un tiempo otra vez importante fuera y que nos va a poder ayudar, pues seguramente en los siguientes meses. No sé si está preocupado, porque no llegan esos fichajes de invierno, ha habido tres salidas, solo dos y cinco poblaciones, se hablaba de Israel, que al final ha salido Celta, se habla también de Juan Villar, que Chema Íllas dijo en una familia azul que no era problema de dinero, pero parece ser que desde Valladolid, si dicen que es problema de dinero, no sé si está preocupado o no... No lo sé, no, los problemas son de dinero, no, yo a lo que voy es que, ya lo dijimos, no, nosotros ascendemos, nos pasa lo mismo que nos ocurrió en Segunda División, vas a un perfil de jugadores que muchos no quieren venir aquí, te cuesta un equipo como Leganes confeccionar la plantilla, confeccionamos la plantilla, pues como siempre, en agosto, al final, estaba contento con la plantilla, había algunas circunstancias, o sea, han dado algunas circunstancias de jugadores como Lluís Astre que querían salir desde el principio, lo mantuvimos porque creíamos que nos iba a hacer falta, porque no teníamos mucha gente, al final, él vuelve a querer salir, sale, el caso de Karl Merljanic lo mismo, él no está contento aquí, no está ilusionado, es mejor tenerlo fuera, pues tenemos que incorporar jugadores, ¿cuándo? Pues tenemos hasta el 31 de enero, ya este equipo, bueno, le hace falta para tener equilibrio y poder competir, pero que no es sencillo encontrar jugadores, ya era difícil en junio, en el mercado de invierno suele ser más difícil, pero que nos hace falta, está claro, siempre los entrenadores quieres cuanto antes, pero yo conozco Leganes, el cuarto año que llevo aquí, sé de la dificultad para atraer ciertos jugadores a este equipo, porque muchos no quieren venir, porque a otros les cuesta, pero bueno, poco a poco siempre hemos ido haciendo las cosas y yo creo que este año será lo mismo y bueno, y mientras tanto, pues como digo yo, seguir remando, apretando, no buscaremos ninguna excusa para no competir y la idea es esa y luego, pues bueno, estoy seguro, convencido de que vamos a equilibrar la plantilla y que nos va a hacer falta la ayuda de todo el mundo para conseguir el objetivo de mantenerse, esa es la idea. Sí, buenos días, precisamente por esa dificultad que estamos con la palabra de, o sea, que me has planteado, por ejemplo, buscar un perfil en lo mejor de segunda división, ¿los vuelos también a los...? Todo, no, no, nosotros no lo buscamos, pedimos todo a la posibilidad, pero que es que no es sencillo, ni lo mejor de segunda división, ni lo mejor de segunda división, pues habrá equipos que a muchos jugadores no les dejan salir porque su objetivo es ascender a primera división, es que no es nada sencillo el poder incorporar a la gente en el mes de diciembre, no, no es fácil, pero nos costará, pero siempre lo hemos conseguido y espero que este año sea lo mismo. Hola, señor, en general, Atleti, ¿qué es lo que más te preocupa de ti? Todo, el Atleti en general, que es un equipo que hace las cosas bien, que tiene un ritmo muy alto, una presión muy alta, que hace gol con facilidad, que no le hace falta y cuando tiene días malos o hasta los rivales han sido a veces mejor, ha sido capaz de ganar, como hace poco al Celta, que cuando ellos son superiores pasan por encima, que compiten con cualquiera o están acostumbrados a ir a cualquier campo y mostrar lo que es el Atleti y bueno, todo, porque es que es el Atleti en el lado, tienen una gran plantilla, muy buenos jugadores, un sensacional entrenador, están bien trabajados durante años con unos mecanismos muy claros, bueno, pues nos va a obligar a jugar un gran partido para tener relaciones. ¿Qué te parece así? Yo me he informado con las futuras instancias, cuando te has hablado con varios de ganas que son básicas para el club, pues ¿qué te gusta en el contexto de la edad? Hombre, pues porque si no no tienes cabida en el fútbol profesional, tú necesitas tener calidad en el día a día, ¿no? El club está creciendo, ¿no? Yo me acuerdo de qué había aquí cuando llegué hace cuatro años, hemos ido ascendiendo, el club lógicamente pone mucho de su parte, yo creo que el Ayuntamiento, la gente también es consciente de que si quieres estar en el fútbol profesional, si quieres competir, si quieres ver partidos de primera división o hasta de segunda división, porque vas a competir con grandes ciudades que tienen buenas instalaciones, que dan calidad a la gente que vaya, o te equiparas con esa gente, o si no, con la ilusión y las ganas, pues puedes estar un poco, un poco, pero no creo que mucho. Esa es mi opinión, yo, cada uno puede tener cualquier otra, pero es fundamental, ¿eh? Nosotros estamos, bueno, contentos con lo que hay ahora, pero con eso no te da para poder estar aquí mucho tiempo, eso es lo que pienso yo. Ante la baja en el día de Imane, ¿el Lega se plantea fechar un gober primero? No nos haría falta, es lo mismo que he dicho antes, ¿eh? Tenemos la lesión de Robert para todo el año, no tenemos banda derecha, no nos haría falta, es difícil firmar, sí, pero nos hace falta. Si con él, vamos a ver estos días qué decisión se toma con él y te pones en lo peor, no, pues nos haría falta. De la misma forma que cuando se lesionó Yonander nos hacía falta portero, pues trajimos portero. Ahora se han marchado Sastre y Karr Melianin, pues yo creo que nos haría falta un medio centro porque ahora mismo solo tenemos a Rubén, a David Timor y a Albert lesionado, que tuvo una rotura de gemelo con el Betis. Dos medios centros nos haría falta, nos hace falta, pero insisto que sencillo no es, pero nos va a hacer falta y vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, tenemos hasta el día 31 de enero, ¿no? Pues hasta el 31 vamos a pelear por conseguir esas opciones. Bueno, entonces me gustaría preguntar sobre si mañana vas a pedir algo más atrevido, es decir, si la de Barcelona va a ser tener el balón. ¿La posesión? Sí. Bueno, cuando la tengamos, como siempre, el problema es que fuera, bueno, tenemos un rival, ¿no?, que a veces te deja o no. Contra el Barcelona también queríamos ser atrevidos y tener el balón, luego no lo tienes. Contra el Atleti la idea es esa, bueno, esa. Defender, lo más importante sería defender mejor de tu portería, porque ellos en tu portería o en tu área son buenos. La idea o la teoría es clara, ¿no? Y es bastante sencilla para los que estamos fuera. Problemas luego llevarlo dentro, pero vamos a ver, vamos a ver si lo conseguimos. Así es, acabamos de conocer la convocatoria del Atleti. No viene en ella Javier Asso, me apuesta que valiera un partido en el que me hubiera gustado volver a que fue su casa, ¿te llama? Eso es su casa. Sí. Esta es su casa. No, 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 no. Yo cuando lo vi titular contra el Barcelona, él cada vez que ha jugado un partido durante todo el año y luego tenía el Atleti siguiente partida a los dos, tres días, no, no, no ha ido convocado. Entonces, cuando lo vi titular, que me alegre mucho de que jugase partidos tan importantes y que compitiese tan bien, intuía que no iba a venir aquí. No, no sabía, pero intuía que no iba a venir porque, bueno, el Atleti tiene tan muy buena plantilla que es capaz de dejar a jugadores como Javier Asso fuera de la convocatoria. Imagínate lo que tiene. Te quería preguntar sobre los canteranos que puedan estar mañana en la convocatoria de Tardelli y qué te parece si Ova, si mañana puede contar los primeros minutos. Bueno, puede ser, lo llevamos contra el Betis. Hubo algún momento que tuve alguna duda de habernos sacado también hasta en el descanso con la tarjeta de Ablever. Bueno, un jugador que poco a poco tenemos que ir metiendo, pero no suele ser sencillo. Cambiar de liga, cambiar de compañeros, el tema del idioma, se tiene que instalar aquí con su mujer, su jo. Bueno, hay que dejarlo un poquito tranquilo, pero ya entra en convocatoria, si se da las circunstancias también hay que ir metiéndolo para verlo cómo convierte. Bueno, tiene experiencia, es un jugador internacional, un buen jugador, que espero que nos ayude en lo que quede temporada. Y los del filial, pues, creo que viene Álvaro Molina, viene Diego y viene Mozgo esta semana. Máser, este es el último partido en casa de la primera vuelta. No sé qué balance haces con la victoria de Sasuna, ha habido varios empates. ¿Quizá ha podido faltarle a Diego puntuar más en esta primera vuelta? Sí, bueno, por buscarle algo. Hemos tenido algunas opciones con partidos, yo creo, el Sevilla, el Valencia, que se nos escaparon y que estuvimos cerca de puntuar, pero vemos la dificultad, ¿no? Tienes que hacer muchas cosas bien para tener opciones de puntuar. En el momento que te pasa algo, pues con ciertos equipos no te da, pero estoy contento de cómo vamos la primera vuelta, de cómo estamos respondiendo, porque no hay mucha diferencia de lo que estamos haciendo en casa afuera. Lo que pasa es que esta primera vuelta hemos sacado esos 10 o 11 puntos fuera. Vamos a ver si la segunda le damos la vuelta, porque yo creo que el objetivo de Leganes pasa por los partidos de Utarque y que podamos sacar aquí en casa la mayoría de los puntos. Esa es la idea. Y contra el Atlético, que es el siguiente partido, pues nos da esa opción. ¿No más? Vale, muchas gracias. Vale, muchas gracias.